Y para terminar vamos a regresar con nuestro panel de analistas, porque fíjese que una viuda de Carolina del Norte presentó una demanda por negligencia contra Google Maps. La razón, luego de que su esposo muriera al seguir las instrucciones que lo condujo hacia un puente caído que aparecía en el mapa. La familia dice que el señor Paxton, se llama Paxton, murió trágicamente ahogado y deja a su esposa Alicia y a sus dos pequeñas, sus padres, hermanos e innumerables familiares y amigos que le querían. Aquí pueden ver las fotos del puente caído, las dos hijas se quedaron sin padre y el vehículo sumergido en el agua. La pregunta es, ¿qué tal les parece esta demanda? ¿Realmente quién tiene la culpa? ¿Qué te parece este caso? Yo voy a estar de acuerdo con ella, porque creo que es una responsabilidad compartida tanto de Google Maps como de la ciudad, porque ambos habían recibido quejas, Google Maps, de que en el mapa aparecía el puente y la ciudad había recibido quejas de los residentes, que decían muchas personas siguen viendo en los mapas que esto está aquí. Y no solamente es Google Maps, Apple Maps aparecen, los demás también tienen el mismo problema. Así que yo creo que la responsabilidad es de ambos. Y yo creo que también la persona que está conduciendo tiene que estar muy pendiente, pero yo creo que a cualquiera de nosotros nos podría pasar porque ya estamos acostumbrados a que estamos viendo el GPS y usualmente no nos falla. Entonces, yo sí creo que es una responsabilidad tanto de Google como de la ciudad. ¿Y del conductor? Al conductor le doy un poquito más, parece que estaba lloviendo ese día. Mira, usualmente yo sé de los que digo que es tu responsabilidad, pero en este caso yo sí creo que Google tiene la mayor responsabilidad por el hecho de que ya se les había notificado. Y o sea, ojalá no nos pase a nadie, pero a todos nos ha pasado más de una ocasión que pones la dirección en el mapa, te lleva a un lugar y no es el correcto, o te hace hacer ciertas cosas de que muchas veces no son debidas. Entonces, sí me pone a pensar que la aplicación necesita alguna actualización para mejorarla. Sí, estoy de acuerdo que necesitaba una actualización porque eso pasa. Eso pasa, pero a la misma vez si yo llego a una destinación y me doy cuenta que dice no entre, está cerrado, o simplemente hay señales que no se puede transitar y a eso iba. Que yo creo que debería de haber también una responsabilidad de parte de la ciudad en poder asegurar que eso estuviera en lugar. Porque sí veo como si está oscuro, está lloviendo, si no nos ve bien, no va a poder ver al fondo que de repente el puente está colapsado. Se supone que tuvieran por lo menos unas barreras para que nadie estuviera en esa situación. Sí, yo me solidarizo enormemente con esa persona, que en paz descanse con la familia, porque además yo soy una persona que recurre excesivamente del GPS. Soy terrible con las direcciones, pésimo. Pero así también como una persona que recurre en exceso al GPS, hay cierta responsabilidad personal, eso es un instrumento. Y por ejemplo, muchas veces a mí me ha pedido que dé una vuelta en U y veo perfectamente, me lo está pidiendo el GPS, y veo perfectamente en el semáforo que no puedo hacerlo. Y yo creo que hay un grado de responsabilidad personal, aunque evidentemente Google no puede decir simplemente que sigas una dirección cuando un puente está destruido, cuando hay una infraestructura que te pueda mantener a salvo. Estoy seguro que en los términos y condiciones que uno firma rápido, dice sí y uno puso yes. Vamos a la segunda parte de esta pregunta, porque hablando de GPS y de las aplicaciones que nos facilitan la vida, en este caso el manejo, 68% de los estadounidenses le tienen miedo a los vehículos autónomos, a los que se manejan solitos. ¿Ustedes le tienen miedo a los vehículos autónomos? ¿Tú le tienes miedo? Yo estoy en ese 68%. ¿Sí? Yo también. Yo soy del tipo de persona que... Bueno, están de acuerdo, voy a hacer... Hoy me voy de pieza, me parece maravilloso. Podemos terminar el programa aquí si quieren. Mira, yo soy el tipo de persona que si, por ejemplo, nos dan una llave para irnos nosotros, yo voy a insistir en que yo manejo porque yo confío en mis habilidades. Entonces, tengo eso de que no me gusta que alguien más me maneje. Ahora... ¿Te gusta el control? Ya me di cuenta. Sí. Yo estoy segura de mis habilidades y sé que vamos a llegar todos a salvo a nuestro destino, pero lo que pasa es que en estos autos, ellos tal vez puedan controlarse de cierta manera, pero ellos no pueden evitar cuando otro conductor viene a hacer algo. Bueno, lo mismo pasa con uno. Uno cuando está manejando no puede controlar el resto. Pero muchas veces nosotros nos damos cuenta y nos podemos cambiar de líneas rápidamente. O sea, tenemos ese reflejo que yo no estoy segura que estos autos van a tener. Así que yo también me cuento... ¿Tú crees lo mismo? Yo no creo que los autos, estos vehículos eléctricos todavía estén lo suficientemente capacitados para tener ese sentido... Se llama algoritmo. ¿Tú crees lo mismo para tener el sentido humano? Porque muchas veces nosotros sí somos más propensos de tener más accidentes, pero también típicamente en momentos así de desesperación podemos reaccionar más rápido que en esta instancia... ¿Que el algoritmo? Bueno, no tan solo el algoritmo, sino es una maquinaria al final del día y todavía estamos analizando si AI, o sea, la inteligencia artificial podría ser de beneficio. Todavía estamos muy lejos de... Dígame que ustedes piensan diferente. Pienso diferente. Y tengo una opinión impopular por la gráfica y la encuesta que veíamos. Yo confío más en un carro en modo piloto automático o incluso en un carro autónomo que las mismas personas. Tú también, ¿no? Y de hecho, obviamente hay que juzgar la ciudad, la marca, el diseño, el modelo, el algoritmo, pero por ejemplo en Tesla, el piloto automático de Tesla tiene una tasa de accidentes per cápita inferior al de los seres humanos normales. Confío más... Facts or facts. Facts. Confío más en estos sistemas autónomos que incluso en las mismas personas, incluso más que en Bianca. Te escucho. La gente que yo creo que argumenta, o mis compañeros que argumentan, es que no pueden hacer lo mismo que yo. Me imagino que son esa gente que maneja en la calle así, va tirándose o va a la carrera. Yo he visto algunos carros que se manejan. Sobre todo en Miami o en Los Ángeles. Exactamente. Yo confío más en mí que en Franklin, este sí que tiene serios problemas aquí. Pero en los carros se manejan o se funcionan de una manera que obviamente no manejan como una persona que va cinco minutos tarde de la reunión que tenía que llegar hace una hora atrás. Entonces, por lo tanto, yo sí les confío hasta cierta manera, obviamente, dependiendo de la ciudad, porque tampoco les confío un carro de estos, por ejemplo, en el freeway o en ciertos lugares de construcción que no tienen la infraestructura adecuada. Se suben a aviones. Se los llevan a Europa. A Aeropilot, ¿verdad? Aeropilot, que aterrizan solos. Sí, claro. No me mires así. Bien, gracias por su sintonía y no se olviden de aquella línea de fuego. La última palabra la tiene usted, soy Luis Carlos Vélez. Buenas noches, nos vemos.